Ok. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Todavía nos faltan... algunas personas, entonces... ya no los vamos a esperar... porque ya estamos un poco... algunos minutos después... de las diez y media. Aquí tengo... al señor Luis Mata. Él vino como refugio aquí a Canadá... y ha trabajado... con... es experta en trabajar con migrantes. Él estudió derechos humanos... y de que ha estado aquí... en Canadá, ha trabajado... mucho con los inmigrantes... y con los refugios, con las personas... sin estatus, y hoy... es el coordinador... de nuestro programa... contra la trata de personas... y también de nuestro programa... con los trabajadores migrantes, aquí... en el Centro de Refugio FCJ. Gracias, Nathalie. Gracias a todos y todas... por estar aquí con nosotros en este día... en este hermoso día de verano. Muchas gracias. Quiero presentarles también a Nathalie... Nathalie Gardiner... es mi colega... nuestra colega aquí en el Centro... FCJ de Refugio... el FCJ Refugee Center. Nathalie es la trabajadora... contra la trata de personas... que en inglés sería como el Case Worker... que se lleva a los casos también... y está focalizada en el trabajo... con el segmento de los jóvenes... sin embargo... está haciendo trabajo con... los trabajadores inmigrantes... con deconstrucción... con las mujeres, etcétera... en un ámbito muy amplio... y tiene una especialidad... en relaciones internacionales... pero lo más importante... es una persona que ha venido... colaborando, apoyando... y haciendo voluntariado... en apoyo con los... con las personas... en una situación de precarios estatus... de inmigración precaria. Entonces, es un placer... estar aquí con ustedes hoy... y vamos a comenzar en este momento. Muchas gracias de nuevo... y comenzamos la presentación. Gracias. Ok, entonces sí... hoy estamos aquí... para trabajar... sobre los trabajadores inmigrantes... especialmente... sobre sus desafíos... sus opciones... y cómo se ha movido... la situación... con la pandemia del coronavirus. Antes de que empezamos... si van a ver... hay un cajita ahí... en su pantalla... con el micrófono... la que está en rojo... ahorita... eso significa... que no te podemos... oír en este momento. Si quieren hablar... si tienen una pregunta... o quieren avisarnos de algo... se puede levantar... la mano... con el icon... de la mano... que está aquí abajo. También se puede preguntar... una pregunta... nada más... tienen que escribir... su pregunta... ahí... en el chat... y empujar... el botón... que dice... Send. Esperamos... que nos hagan preguntas... es muy importante... para nosotros... establecer un diálogo... porque de esa manera... podemos resolver dudas... y nosotros también... tener el punto de vista... de ustedes... de todas y todos... que están participando... no importa... que sea un grupo pequeño... para nosotros es muy importante... así sean... una, dos, tres, cinco personas... es muy importante... tener esta interacción... este diálogo... porque enriquece... nuestro trabajo... y también... creemos que contribuimos... a que ustedes puedan... desarrollar mejor... sus actividades... compromiso... por la defensa... de los... y las trabajadoras migrantes... en Canadá. Ahora vamos a pasar... a hablar un poco... sobre la historia... de nuestro centro de refugio... el FCJ Refugee Center... nosotros aquí... trabajamos en casos... con un enfoque... especial... que es... colaborativo... y holístico... tratamos de aplicar... la perspectiva... de género... de antiracismo... y antiopresión... a cada caso... y es muy importante... a nosotros... que tenemos... esa perspectiva... que es interseccional... y... que incluimos... a todos... los aspectos... de... identidad... de los clientes. aquí... en nuestro centro... tenemos... varios programas... trabajamos... aquí... en la oficina... en la protección... de los refugiados... de las personas... sin estatus... de los migrantes... que son... que están... en una situación... precaria... y también... con las... víctimas... de la trata... de personas. Nuestra organización... también tiene... un albergue temporal... para las mujeres... y los niños. trabajamos... en apoyar... a la gente... de tener acceso... a la educación... eso puede ser... los jóvenes... o también... los adultos... que quieren... regresar... a la escuela. Aquí... tenemos... una clínica... de atención médica... para las personas... sin estatus. Tenemos... también... un grupo... de jóvenes... que... vienen... de varios países... en el mundo... y que aquí... se encuentran... entonces... les damos... una conexión... con otros jóvenes... que son... en la misma situación. Tenemos... también... nuestro programa... de la contra... de la trata... de personas... y... en donde... Luis y yo... somos parte... de ese equipo... y también... un programa... móvil... para los trabajadores... migrantes. como decía... eh... Nathalie... eh... nuestro trabajo... el trabajo... que desarrollamos... en el centro... en el FCJ... en el centro... eh... eh... para los... y las refugiadas... eh... bajo la dirección... de nuestros... codirectores... eh... Loli y Francisco... y con un... en un... en un... gran... y muy importante... yo diría... muy valioso... equipo humano... desarrollamos un trabajo... con una perspectiva de género... como decía Nathalie... e inclusión... eso significa... que para nosotros... todas... y todos... independientemente... de su identidad sexual... independientemente... de cómo se identifique la persona... o eh... de qué comunidad provenga... si es inmigrante... o si es nacional... para nosotros... vemos... a todos igual... sin embargo... hacemos un énfasis... en la protección... en la defensa... y en el apoyo... de las personas... que están en una situación precaria... especialmente en inmigración... porque sabemos... que tienen menos acceso... a los recursos... a los servicios... a la información... y por eso... hacemos ese especial énfasis... y esa especial atención... ese es... digamos... el espíritu del... del programa... por otro lado... eh... trabajamos directamente... llevando casos... es decir... nosotros... eh... de una persona... que es sobreviviente... o ha sido víctima... de trata de personas... de tráfico humano... entonces... eh... nosotros... tomamos el caso... eh... hacemos... ayudamos a la persona... a que organice su historia... porque a veces... la gente está en su angustia... en su estrés... olvida detalles... o... o no son coherentes... o... o ponen fechas... en lugares cambiados... nosotros lo que hacemos... es que las... crear un espacio... eh... de confianza... que en inglés... sería como un report... eh... y... en ese espacio de confianza... y de seguridad... de que todo es... hay... hay... hay confidencialidad... absoluta... la persona pueda... sacar más información... disclose... más información... sacarla afuera... organizarla... y nosotros... con mucho respeto... ayudarle a organizar... esa narrativa... para con esa narrativa... poder ir... a una clínica legal... para el reclamo... eh... laboral de sus derechos... o... para ir a inmigración... buscando un remedio... a su situación precaria... que puede ser... porque está... sin estatus... o porque su... superviso de trabajo... se venció... o porque... es decir... por muchas situaciones... tratamos de encontrar... cada caso diferente... pero lo que quiero decir... es que... llevamos el caso... y el caso... como decía Natali... es holístico... en el... en el sentido... en que nosotros... no solamente miramos... la inmigración... y miramos la parte... de la vivienda... qué está pasando... con la persona... dónde vive... está... en un rooming house... o sea... en una casa... con mucha gente... sin condiciones... sin garantías... especialmente... en estos días... que se requiere social distance... y ese tipo de situaciones... o... o incluso en el pasado... no importa... cómo está viviendo... si tiene salud... si de pronto ha tenido... alguna enfermedad... si de pronto no ha sido tratado... o tratada... y nosotros... hacemos esa aproximación... mirando todos esos elementos... eso es lo que le llamamos... holístico... para que podamos tener... como un paquete... de servicios... y de posibilidades... y cuando no tenemos... el servicio nosotros... entonces hacemos... un referral... referimos la persona... a otra organización... partner... a una organización compañera... que sí provee ese servicio... que nosotros de pronto... no lo tenemos... esa es la manera... eso es lo que... lo que Natali... daba a entender... con el holistic... holística... la forma holística... que nosotros nos aproximamos... también producimos materiales... nuestros materiales... no son los más bonitos... no son... pero... al menos tratamos de que sean claros... de que lleven el mensaje concreto... y que le expliquen a la gente... qué hacer... a dónde ir... a dónde llamar... a dónde acudir... o qué no hacer... o qué... o qué proteger... esa información básica... nosotros la proveemos en materiales... y tenemos... varias maneras de hacerlo... en la página web... tenemos un equipo... muy bueno en eso... coordinado por nuestra colega... Carolina Tevez... y... y... y varios... y varias... voluntarios... y voluntarias... que elaboran esos materiales... que los ponen en la web... que los ponen en el Facebook... y nosotros... tenemos también... un programa... de WhatsApp... del que vamos a hablar... un poco más adelante... quizás Natali va a explicar... más ese programa... en qué consiste... que es sencillo... el WhatsApp... que todo el mundo usa... pero por ese WhatsApp... nosotros distribuimos... mucha información... porque mucha gente... no tiene acceso... a teléfono canadiense... conserva el teléfono... de su país... y aquí... a través del Wi-Fi... o del Internet... se conecta... y puede acceder... a la información... hacemos énfasis... en los... en los casos... laborales... de explotación laboral... de trata de personas... por la explotación laboral... ese es un énfasis... que tiene este centro... porque tenemos... la expertise... la experiencia... la capacidad... la formación... que viene... desde los muchos años... en que Loli Rico... comenzó a desarrollar ese trabajo... en contratante de personas... y que luego... hemos venido desarrollando... con otros... con otros... partes del equipo humano... hacemos reuniones permanentes... reflexionamos... elaboramos ideas... y avanzamos en los casos... igualmente... hacemos casos... hacemos énfasis... en los casos internacionales... ¿por qué? porque nosotros... nuestra parte... digamos... poderosa... fuerte... de más sabiduría... de más experiencia... en el centro... es la inmigración... tenemos a alguien... como Francisco Rico... también... que tiene muchísima... experiencia... en el tema de inmigración... tenemos a Diana Gallego... que es la coordinadora... de ese... digamos... de ese departamento... de esa área... que trabajan en equipo... con un grupo... esplendoroso de estudiantes... que... de último año... de ciencias sociales... o de trabajo social... o de derecho... y juntos... atienden... la parte de inmigración... pero todos... trabajamos en equipo... es decir... por eso... hacemos énfasis... en los casos internacionales... porque hacemos énfasis... en el tema de inmigración... es uno de los énfasis... del centro... dada la experiencia... que tenemos... y... somos los coordinadores... tengo la... la fortuna... el honor... de ser el coordinador... del... Toronto... una red... de organizaciones... contra la trata... de personas en Toronto... que van... desde la más... diversidad... trabajo con mujeres... trabajo con indígenas... nativos canadienses... o nativas canadienses... trabajo con jóvenes... de diversas edades... trabajo con... gente que está... homeless... o sea... en la calle... con... comunidades vulnerables... con... LGTB... LGTB... es decir... una diversidad... de organizaciones... y el centro... el FCG Refugee Center... coordina... ese network... o esa red... de organizaciones... que se llama... Toronto... y nos colaboramos... el secreto de eso... es... colaboración... lo que no hace uno... lo hace otra... y así... sucesivamente... para tener un diálogo... permanente... de apoyo en el trabajo... y somos parte... del CCR... del CCR... que es... el... 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 el Consejo Nacional... de Refugiados... el Canadian Council... de los Refugis... que agrupa... organizaciones... en el ámbito nacional... en todas las provincias... y los territorios... para trabajar... en la protección... de los... y las refugiadas... de los... y las migrantes... y nosotros... somos una parte... importante... de esa organización... somos felices... y orgullosos... de ser parte del CCR... porque desde allí... entablamos diálogo... con muchas otras organizaciones... en el país... en... aquí voy a pasar... más rápido... porque ya lo dijimos... pero... solamente para explicar... que... ese enfoque... del que hablaba Natalí... ese enfoque... interseccional... y... antiopresivo... e... inclusivo... holístico... eh... con perspectiva de género... nosotros... ponemos esos elementos... cuando... tenemos un caso... y... ¿por qué? porque muchas veces... la interseccionalidad... de esas situaciones... hace que la persona... sea más vulnerable... cuando uno es pobre... una persona es pobre... ya está lejos... del centro de poder... pero si aparte de eso... es de una... minoría étnica... está más lejos aún... del centro de poder... pero si aparte de eso... no habla inglés... está aún más lejos... del centro de poder... y... y si tiene... una identidad sexual... particular... que también... eh... ha sido... digamos... reprimida... o excluida... eh... le hace que esté más lejos... entonces... esa interseccionalidad... de esos elementos... hace que la persona... sufra... padezca... emprente... mayores dificultades... por eso nosotros... elaboramos... una conexión... entre todas ellas... como si fuera un círculo... y vamos interseccionándolo... para mirar en qué... en qué parte... y con quién podemos ayudar... eh... en el caso... finalmente... el... el programa... eh... móvil... para trabajadores migrantes... que... que... tengo el honor de coordinar... pero que... hacemos un trabajo en equipo... con Loli... con Marcos Padilla... tenemos un excelente... eh... trabajador de casos... eh... con un... habla portugués... inglés... español... y... está haciendo énfasis... en zonas remotas... de la provincia... en... en... en lugares... pequeños... alejados... donde están justamente... aislados... y aislados... eh... grandes... eh... suma... o... o... números altos... de trabajadores... y trabajadoras... que muchas veces... por estar en esos lugares... aislados... sin información... sin idioma... sin protección... podrían... o pueden ser... víctimas... eh... de abuso... de abusos laborales... y de trata de personas... entonces... este programa... lo que hemos hecho... es... coger todo lo que tiene el FCJ... y ponerlo en el programa... y llevarlo... traerlo... a los lugares... eso es... lo que hace... el... el FCJ Refugi Center... el centro de refugio... de FCJ... y... para eso tenemos... eh... quería mencionar rápidamente... que... el board... la dirección del centro... y nuestros co-directores... con el equipo... eh... hemos entablado... un diálogo permanente... una... una organización horizontal... que trae todos esos programas... y los lleva lejos... a la... a la distancia... a los lugares alejados... con el mismo espíritu... con la misma intención... con la misma puerta abierta... con el mismo interés... eh... sencillo... simple... eh... de ayudar... y de apoyar... a aquellos y aquellas... que necesitan... más información... eh... necesitan... eh... resolver... problemáticas que tienen... con el tema de inmigración... porque están... sin estatus... o porque están siendo explotados... o explotadas... entonces... hacemos... eh... prevención... llevamos información a los... a las zonas... elaboramos materiales... hacemos... presentaciones... como esta que estamos haciendo hoy... antes las hacíamos personalmente... íbamos... incluso íbamos los domingos... a lugares de... 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 religiosos... donde la... los trabajadores y las trabajadoras... a veces... se reúnen... en el parque... en las iglesias... en... en la esquita... en esos lugares... donde ellos van y se reúnen... o ellas van y se reúnen... para encontrar un momento... de sosiego... de descanso... pero también... para recibir... de parte nuestra... un material que les diga... hey... en Canadá... es un país de derechos... nosotros... el FCJ... estamos preocupados... por que ustedes tengan... una garantía... de esos derechos... y que los disfruten... y esa es la manera... este programa hace... de esa manera... así que... reunimos información... y toda esta información... la estamos acumulando... como unas estadísticas... que puede ser útil... no solamente para el centro... y no solamente para los trabajadores... pero también para el gobierno... y para otras organizaciones... para que encuentren... información suficiente... y a lo mejor... se puedan elaborar... nuevos programas... de apoyo... se pueda encontrar... más financiación... se puedan fortalecer... los que existen... y podamos desarrollar... mejor nuestro trabajo... eso en general... es el programa... y... es un programa sencillo... con un equipo humano pequeño... pero un equipo humano... muy comprometido... entonces... cuando hablamos... de los migrantes... plesarios... de quién hablamos... y con quién trabajamos... directamente... aquí en el centro... entonces... nosotros trabajamos... con las personas... solicitando refugio... con las personas... también... que les regalan... su caso de refugio... a veces... entonces... puede ser... que ya no tienen estatus... trabajamos... con los trabajadores... extranjeros... temporales... y los trabajadores... migrantes... también... queremos trabajar... con los estudiantes... internacionales... a darles apoyo... a darles... cómo se pueden... vivir en este país... o cómo se pueden... encontrar... los apoyos... que necesitan... en este tiempo... del pandémico... Natalia... una pregunta... ¿cómo podría un estudiante... internacional... verse afectado... o ser víctima... o estar en riesgo... de ser... víctima... de explotación laboral... o de trata de personas? Claro... como que vemos... en este tiempo... del pandémico... especialmente... los estudiantes... internacionales... como han cerrado... muchos de las escuelas... que ya no pueden ir... para los apoyos... a las organizaciones... que estaban ahí... para apoyarles... y a veces... los estudiantes... internacionales... ni podían regresar... a su país... entonces aquí... se quedaron solos... aislados... sin personas... de ayudarle... y muchas veces... sin dinero... de cómo... apoyarse... entonces ahí van... y están en riesgo... porque van buscando... cómo hacer dinero... cómo trabajar... y ahí... sin personas... de apoyar... se pueden encontrar... en una situación... que es muy... que es muy... precario... y los visitantes... y las visitantes... ¿cómo podría ser? pues... los visitantes... que vienen... por ejemplo... puede ser... que... ellos también... con el pandémico... ya no han podido... regresar a su país... entonces... se quedan aquí... en un tipo de limbo... sin... puede ser... que su visa... de visitante... ya se... ya se... ya se expiró... entonces... no saben... no... no pueden regresar... porque los aeropuertos... de... o Canadá... o de su país... no se han abierto... y no hay vuelo... o... y su visa... ya se expira... pero todavía... necesitan... sobrevivir... también... van a necesitar... de trabajar... y de vivir aquí... no hay en dónde irse... también... aquí en el centro... vemos... muchas personas... que no tienen estatus... ellos... podrían ser... que vinieron... como visitante... y sus visas... ya... expiraron... y... necesitaban quedarse... aquí... en este país... y por razones... que puede ser... por la pandemia... o por otras cosas... no pudieron regresar... a su país... también... vemos... las personas... que han roto... su proceso... de patrocinio... entonces... empezaron... el proceso... con alguien... y por cualquier cosa... las cosas... no... no... sirvieron... entonces... ya están... en ese proceso... ese estatus... de limbo... también... y también... como vemos... en nuestro programa... trabajamos... con las víctimas... de trata de personas... Sí... un elemento... que acaba de mencionar... Natalie... que es muy importante... cuando hablan los visitantes... vamos a... podemos recrear un caso... para que ustedes tengan... todas y todos... participando en esta... en esta reunión... tengan una idea... recientemente... tuvimos... un caso... o tenemos... o estamos manejando... un caso... en este momento... en el cual... un grupo considerable... considerable... bastante grande... de personas... de México... estaban viniendo... a hacer cursos breves... de inglés... en unos colegios pequeños... que ofrecen unos programas... y cobran una cantidad... bastante alta... de dinero... bastante alta... de dinero... para ofrecer esos cursos... de inglés acá... que son... de dos... de dos meses... de uno... y dos meses... y dos meses... lo cual... la pandemia... lo que hizo... del COVID-19... lo que hizo... fue como... destapar un poco más... esa situación... que se viene dando... hace muchísimo tiempo... esas personas... que han venido aquí... siendo explotadas... pagando una suma... muy alta... porque realmente... no sé... en inglés... quedaron atrapados... en Canadá... con la pandemia... porque... como dijo Natali... se cerraron los aeropuertos... etcétera... etcétera... ¿qué pasó? otras personas... habilidosas... entre comillas... a... yo diría... o diríamos... explotadores... y explotadoras... se enteraron... de la situación... y ofrecieron... a estos... migrantes vulnerables... que no eran migrantes... en realidad eran visitantes... les ofrecieron... trabajar... solucionamos sus problemas... no tienen con qué pagar... no tienen cómo regresar... que dejen trabajando... con nosotros... le damos un trabajo... excelente... venga a trabajar... en las grandes... cultivando... tomates... pepinos... y... otros tipos de productos... véngase... y le vamos a pagar... le vamos a dar... incluso 70 horas... por semana... le vamos a pagar... 16 dólares... mínimo por hora... y usted va a ser muy feliz... y va a tener mucho dinero... y así la pandemia pasa... y entonces... muchos de estos trabajadores... desesperados... o desesperadas... angustiados... aceptaron la propuesta... y pagaron... por esa oportunidad... y hubo una serie... de errores... situaciones muy graves... que vulneran... no solamente... la legislación laboral... y derechos humanos... canadienses... sino también... mínimos... mínimos... requerimientos... que se han establecido... para proteger... a las personas... durante la pandemia... como por ejemplo... llevarlos desde Toronto... hasta Limington... o esa área... la área... donde fueron a trabajar... en una van... con 14... y 17 personas... cuando en esa van... solamente... podrían ir... por decir algo... cuatro... no... en pandemia... cuatro o cinco personas... cuatro o cinco personas... pero... digamos que... ocho o nueve... pero estaban yendo 14... 17 personas... lo que decimos... empaquetados... como unas sardinas... cuando... se habla de que son... que hay... que tiene que haber una distancia... cuando usted no se conoce... con la persona... en el caso nuestro... venimos trabajando juntos... todos los días... y... y tenemos... y tenemos... este... tenemos... a... unos cuidados... y unos mínimos... y los... nos basamos en ellos... para desarrollar nuestro trabajo... ¿qué pasó? estas personas... fueron puestas... en estas granjas... a... a trabajar... en una condición... completamente... infrahumana... primero que todo... les cobraban... eh... renta... 400 dólares... a cada uno... y vivían... ¿cuántas personas... Natali? 25 personas... en una casa... y... compartieron... baños... un baño... entre los 25... y... también... cuartos... entre los 25... y... ya de una vez... le pusieron... para que compartan... camas... dos trabajadores... en cada cama... dos personas... en una cama... durmiendo allí... y... y... 25 personas... con un baño... bueno... y pagando... 400 dólares... cada uno... o sea... eso... eso... ya es... una explotación... exagerada... y aparte de eso... como no tenían estatus... entonces... un... reclutador... esa persona... los reclutó... y se los entregó... a un contratista... y el contratista... se encargaba... de entablar el diálogo... con el... farmer... entonces... los trabajadores... nunca tuvieron un contacto... directo con el empleador... sino con su... reclutador... y con su contratista... el contratista... recibía 23 dólares... más de 23 dólares... o... entre 20 y 23 dólares... por hora... y les estaba pagando... a los trabajadores... 12 dólares... a la hora... el resto... lo estaba teniendo... como un descuento... como un descuento... entonces... es... descuentos... que tenían que ver... para una cosa y otra... completamente... ilegales... y absurdos... aparte de eso... los trabajadores... tenían que reunir... para pagar la renta... entonces... ese tipo de arbitrariedades... son... extremadamente abusivas... violentan... los estándares... de employment... de la ley de empleo... de Ontario... y de Canadá... pero aparte de eso... violentan... y desconocen... principios básicos... de derechos humanos... y también... por supuesto... por ejemplo... como el derecho a la salud... esos trabajadores... y esas trabajadoras... no tenían acceso... a la salud... se contaminaron... por el COVID-19... durante la pandemia... ya... tres de ellos... han fallecido... hay cinco o seis... que están muy... muy graves... en condiciones... muy... muy peligrosas... para su vida... y desafortunadamente... ese es un caso... que es muy regular... aquí en nuestro país... pero... con el COVID-19... con la pandemia... hemos podido... ver... y enterarnos... de ese tipo... de casos... de esa realidad... sí... entonces... por supuesto... estamos... tratando de apoyarles... en la parte de inmigración... para mirar alguna situación... probablemente... ahora que se conoció... la situación... y se ventiló en la prensa... y se conoció... probablemente... inmigración... va a tener una... mirada más humanitaria... más comprensiva... y... estamos apoyándoles... para que... les den... una residencia temporal... un permiso abierto... temporal... mientras ellos... pueden establecerse mejor... y hacer una aplicación... más consolidada... para resolver... su problema... de inmigración... Esos son... las protecciones... y procesos... que vamos a tocar... al final... de esta presentación... también... entonces... queremos hablar... un poco... sobre los derechos... de los trabajadores... por ser muy... muy clara... que los... los trabajadores... tienen... derecho... de saber... sus horas de trabajo... que sus horas de trabajo... son... hablado... entre el... el... trabajador... antes... de que empiece... el empleo... y que no se cambian... por semana a semana... o... si se cambian... es... una conversación... entre el... empleador... y el... trabajador... y que... los dos... dan consejo... los... los... trabajadores... también... tienen derecho... de... hacer... el salario... mínimo... aquí... ahorita... en Ontario... es... 14 dólares... a la hora... entonces... los trabajadores... también... si su trabajo... están... es parte de... también... van a necesitar... en donde dormirse... tienen... derecho... a una condición... de vivir... que es buena... que... digna... digna... que es de buena salud... y que... ahm... que es... buena... para el dinero... de que están pagando... de la renta... entonces... por ejemplo... el... el caso de que hablamos... Luis y yo antes... en donde pagaron... cuatro cien dólares... al mes... pero... por... compartir cama... eso no es un... 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 condición de vivienda... que es digna... que da la digna... a la gente... a los... también... los trabajadores... necesitan recibir... ese... entrenamiento... apropiado... antes de empezar... el trabajo... para que saben... cómo usar... las químicas... cómo usar... las máquinas... y... cómo no lastimarse... también... ahm... tienen derecho... a los... pagos de vacaciones... de tiempo libre... y... tiempo de descanso... además... y Natali... un detallito... cuando Natali... explica... lo del entrenamiento... tenemos casos... en los cuales... los trabajadores... de Jamaica... de Jamaica... han llegado... y... a las dos horas... están trabajando... en la farmacia... lo cual es... inaudito... porque... se requiere... mínimo entrenamiento... una adaptación... herramientas nuevas... un poco... pueden ser peligrosas... uso de químicos... y... en el caso... por ejemplo... de Limitor... nos enteramos... que estos muchachos... o estas muchachas... estos trabajadores... y trabajadores... mexicanos... y mexicanas... los llevaron allí... y ya... en las pocas horas... estaban trabajando... sin ningún tipo... de entrenamiento... y por muchos de ellos... eso fue su primera vez... trabajando... en una granja... o sea... que nunca... han hecho... ese tipo de trabajo... también... tienen derechos... que... de saber... qué hacen... cuando las personas... se despidan... de... tienen derecho... de saber... por qué... le han despidado... y también... tienen derecho... de no ser... de que... los empleadores... no le tratan mal... o le discriminen... a... una cosa muy... muy importante... que queremos... aquí... en el centro... que todos saben... es que... cada trabajador... tiene derecho... no importa... de su estatus migratorio... es muy importante... para todos los trabajadores... especialmente... los trabajadores migrantes... es saber... no importa... de su estatus... usted tiene... derechos... ok... ya hablamos... un poco de esto... vamos a pasar... más rápidamente... sobre la realidad... y la situación... que enfrentan... los y las trabajadoras migrantes... ya hablamos... del aislamiento... están en zonas... que están aisladas... en factorías... muchas veces... en factorías... por ejemplo... conocimos una factoría... que estaba en medio... de Kitchener y Waterloo... y... y los trabajadores... este... pasaban más tiempo... y trabajando... seis días... y medio... seis días y medio... a la semana... que estaban completamente... aislados... digamos... del mundo urbano... con una tarde... nomás... para hacer el laundry... para lavar su ropa... y... rapidito... comprar... algunos groceries... algunas cosas... para la semana... entonces... ese aislamiento... más la barrera del idioma... el poco acceso a la información... hace que la persona... sea más vulnerable... que en un momento dado... pueda sufrir... más posibilidades de abuso... de ser abusada... o abusado... porque... porque no tiene tiempo... para nada... no está preparado... no tiene información... etcétera... muchas veces... las horarias de trabajo... son extenuantes... y... está bien... eventualmente... un trabajador... puede trabajar... más de ocho horas... y puede trabajar un domingo... está bien... pero eso significa... que el empleador... o la empleadora... debería pagarle... extra... por ese trabajo... que es... que está por fuera... digamos... del horario normal... tendría que pagarle... 1.5 veces... más el salario... eso es lo que dice... el Employment Standard Act... las leyes de Ontario... de empleo... pero no sucede así... muchas veces... los trabajadores... van 12 horas al día... o sea... cuatro horas por encima... de lo normal... y esas cuatro horas... no se las pagan... con el 1.5 extra... no... inclusive... inclusive... tenemos casos... en los cuales... les han cambiado... las reglas del contrato... y entonces... en vez de pagarles... por hora... les están pagando... por peso... y por peso... muchas veces... él o la trabajadora... tiene que trabajar... más de ocho horas... nueve... diez... once... catorce horas... para lograr... una cantidad suficiente... para poder obtener... un ingreso... moderado... y decente... entonces... termina trabajando... más... para hacer lo mismo... y ganar menos... es una situación... completamente... injusta... y violatoria... de las leyes laborales... y ya... Nathalie lo dijo... la falta de equipo... la falta de entrenamiento... y seguridad... que es muy limitada... y... quiero comentar algo aquí... que es importante... hemos estado... desde el FCJ... el Centro Refugio... hemos estado... junto con el CCR... con el CSR... el... el... el Consejo Nacional... de Refugiados... con el... con la red... de trabajadores inmigrantes... el Migrant Rights Network... y... la... y la alianza... de trabajadores inmigrantes... Migrant Workers Alliance... que somos parte... de todos estos equipos... eh... y también... con el... con el... el colectivo... para finalizar... la explotación laboral... que tenemos... con las... con el grupo de... 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 con todos estos grupos... con todos estos grupos... hemos venido... planteando... que es necesario... incrementar... eh... eh... la... eh... inspección... eh... permanente... de los lugares de trabajo... que inspectores... del gobierno... se acerquen a esos lugares... con más... en... en más ocasiones... y con más entrenamiento... para realmente... tener de manera privada... diálogos... con los trabajadores... y las trabajadoras... y... revisar el lugar... para saber... si se están cumpliendo... los mínimos de seguridad... laboral... si se están cumpliendo... las leyes laborales... si hay una forma... digna de trabajo... si no hay explotación... si no hay abuso... si no hay humillaciones... o... cualquier otro tipo... de forma... de... que se esté cumpliendo... la ley laboral... y también... que son... que esas cosas... aplican... a todos los trabajadores... de... esa granja... por ejemplo... que... todos los trabajadores... tienen acceso... a eso... de un... de un trabajo... que les da... buena salud... y que les pagan bien... porque también... hemos encontrado... que hay muchas granjas... en donde hay personas... que vienen... con el programa... de trabajador... de entrar... extranjero... y también... con nuestra... que hay trabajadores... que no tienen estatus... entonces... ahí... no... entrevistan solo... a los trabajadores... que vienen con el programa... canadiense... y... no entrevistan... las... trabajadoras... que no tienen estatus... también... en el área de construcción... vienen... centenares... miles de personas... a Canadá... vienen... 80 mil... aproximadamente... 80 mil... trabajadores... y trabajadoras... cada año... y... de esos 80 mil... la mitad... entre 30 y 40 mil... vienen a Ontario... solamente... solamente... en el área... de Clemington... hay cerca de 11 mil... trabajadores... y trabajadoras... migrantes... cada año... pero aparte de eso... nosotros sabemos... por el trabajo... que hace el FCJ... Centro Refugio... y otras... muchas organizaciones... a nivel nacional... sabemos que hay... o se cree... que hay al menos... un millón... de personas... sin estatus... en el país... cerca de 800... y un millón... dicen... los estudiosos... estudiosos... académicos... investigaciones... en general... han estado... planteando... que hay... que podría haber... cerca de un millón... de personas sin estatus... esas personas sin estatus... también trabajan... también aportan... a la economía del país... pero muchos... y muchas de ellos... desafortunadamente... no tienen acceso... a los derechos laborales... a los derechos humanos... y a todas estas cosas... que ha explicado Natalia... antes también... lo cual... es grave... y es una alerta... que llamamos la atención... es importante... que ustedes... en sus lugares de trabajo... en sus lugares de vivienda... observen... situaciones... que son irregulares... como por ejemplo... agrupaciones... aglomeraciones de gente... viviendo en un lugar... sin condiciones dignas... o... muchos trabajadores... que son... personas que entran... y salen solamente del trabajo... pero que no tienen nada... de... digamos... de... intención... de relaciones sociales... y públicas... porque puede ser... que tienen mucha limitación... en el idioma... pero también puede ser... que se encuentran amenazados... o amenazadas... aislados... o personas... sin suficiente atención médica... etcétera... etcétera... es muy importante... ver estos síntomas... estos signos... y también... en el... sex trafficking... que es importante... nosotros también... dejamos un trabajo... en ese ámbito... muchas veces... la persona... se ve triste... se ve... que tiene una situación... de estrés... se le ve... con demasiadas... prendas... luminosísimas... y de costo... también podría ser un signo... podría ser un signo... todos esos elementos... pero fundamentalmente... en lo que nos ocupamos... nosotros... en la parte laboral... gente que trabaja... de manera extenuante... sin descanso... que se le ve enfermos... agotados... tristes... que no tienen comunicación... con nadie... a veces es bueno preguntar... o preguntarnos... qué pasa con esta persona... tendrá... tendrá... algún estatus de inmigración... tendrá acceso a la salud... vivirán buenas condiciones... etcétera... todos esos elementos... podrían ser... signos... de que algo está sucediendo... y esa... esa... esa realidad... está ahí afuera... brevemente... quería mencionar... que los caregivers... las... nanis... que se llaman... español... o los nanis... pero más que todo... son mujeres las nanis... subren muchísimos abusos... también en las viviendas... muchísimos... muchísimos abusos... y a veces... miembros de familia... que son traídos... para que cuiden los niños... pero terminan cuidando... también a otros ancianos... y terminan limpiando... cocinando... y son contratados... para trabajar... ocho horas diarias... pero terminan trabajando... 20 horas... o... lo que llaman en inglés... on call... y muchas... como ellos... muchas de ellas... también... viven... con su empleador... ellos se encuentran... en una situación... de aislamiento... sin poder... saber... cómo... preguntar... por ayuda... o si su situación... es normal... y si ellos... tienen derechos... entonces... cómo hacer una queja... es muy importante... hay... hay clínicas legales... el... el FCJ... es... es una organización... donde podemos recibir... una alerta... podemos... incluso desplazarnos... al lugar... cerca... al lugar de trabajo... tratar de conocer... la situación... de los trabajadores... y podemos ayudarles... a que elaboren una queja... eh... frente al Ministerio de Empleo... o que elaboren una solicitud... frente a inmigración... eh... o que... que sean asistidos... por una clínica legal... eh... o hacer una llamada... para la Liga Ley... para la ayuda legal... que provee el gobierno... es decir... nosotros tenemos la posibilidad... de ofrecer esa ayuda... de manera gratuita... eh... de manera... eh... abierta... también para ellos... es decir... con confianza... sin ningún costo... con mucho afecto... con mucha seriedad... con mucho profesionalismo... nosotros estamos en la capacidad... de... eh... recibir esos casos... y cuando no tenemos... podemos manejarlo... nosotros mismos... entonces hacemos... referimos la persona... o él... o la trabajadora... a otra organización... partner... como por ejemplo... puede ser una clínica legal... o otra organización parecida... a la FCJ... pero que tiene otros elementos... o un shelter... o un lugar donde se puede dormir... o recibir comida... y... eh... eh... lo que estamos haciendo... es... tratar de... apoyar a la gente... como saben... el gobierno canadiense... han... ofrecido muchos beneficios... para los... italianos... aquí en Canadá... pero... hay un gap... que les falta... porque hay muchas personas... que no son elegibles... para esos beneficios... aquí... entonces... aquí en el centro... estamos tratando de apoyar... la gente... que no... que no... puede ser... no... no pueden estar... parte del beneficio... del gobierno... no son elegibles... entonces... le estamos apoyando... con tarjetas... para las tiendas... de comida... como... tarjetas para... Loblaws... No Frills... y las otras tiendas... para que... ellos puedan ir... y comprar... comida... también... estamos aquí... con el... con la organización... de Second Harvest... que... nos dona... comida... cada... cada jueves... estamos haciendo... unas canastas... para que... podamos llevar... canastas... llenas de comida... a... a las personas... que no tienen acceso... a los beneficios... beneficios... del gobierno... o que no pueden trabajar... en este tiempo... de pandemia... entonces... en la última semana... por ejemplo... donamos... canastas... de... comida... a 82... diferentes... casas... aquí... cerca... de Toronto... puede ser... en... Milton... y vamos... y nosotros... tenemos muchas... como Luis dijo... anteriormente... tenemos muchas... personas... que... nos... dan su tiempo... en un... base de voluntario... y que son muy... amables... y... que nos ayudan mucho... en hacer... esos tipos de programas... para que podamos apoyar... a la gente... que no tienen apoyo... en este tiempo... sí... y bueno... donde pueden pasar... esas cosas... como lo hemos mencionado... con Nathalie... en este rato... puede pasar... en factorías... en industrias... puede pasar... en agricultura... en las farmas... puede pasar... en el trabajo sexual... ustedes saben... que hay... decenas... quizás centenares... especialmente mujeres... pero también... de la comunidad LGTB... trabajadores... migrantes... que... están en la industria... eh... eh... del sexo... y... también pueden ser... eh... pueden ser... víctimas de abusos... y de... y de... y de... y de maltrato... y no solamente... a veces... por sus empleadores... pero también... por las autoridades... que desconocen... que no saben... algunas... algunos... pueden ser individuos... o individuos de las autoridades... que desconocen... cómo manejar... o cómo atender a una persona... que está en esa vulnerabilidad... ¿no? que no tiene ningún documento... y que no... y que no tiene acceso... entonces... también en los... en la... en los restaurantes... eh... en los almacenes... en la industria de belleza... y en la construcción... en todos los lugares... en el trabajo doméstico... o sea... en todo lugar... inclusive... en todo lugar... podría darse la posibilidad... de una... de un caso... de explotación laboral... de intimidación... de amenazas... y de un trato... de trat... de una situación de trata... de personas... entonces... ya tocamos... un poco... sobre esto... pero... por qué... y por qué... y cómo... los... los migrantes... y los trabajadores... migrantes... se pueden encontrar... en una situación... en un ciclo de explotación... a veces... trabajan en aislamiento... como los trabajadores... que trabajan... en las granjas... o también... con los caregivers... los nannies... en español... ellos... no... sólo... están conectados... a las otras personas... que están trabajando... en el mismo trabajo... que ellos... y también... con sus empleadores... hay un desconocimiento... que muchos migrantes... tienen... de los servicios... y de los apoyos... y además... también... de sus derechos... aquí en Canadá... que tienen... también... a veces... hay esa barrera... de idioma... no saben... cómo manejar... el inglés... no saben... cómo hablar... inglés... o cómo contactar... cuando quieren... cuando ya... encuentran... un servicio... una persona... hay muchas organizaciones... que sólo... hablan inglés... y cuando hablas... dicen... ah... no vas a necesitar... a alguien... que hace... la traducción... puede ser... muy difícil... puede ser... un desafío... para ellos... sí... un desafío... bueno... y... lo que... Nathalie muestra... con este... o que estamos mostrando... con este dibujo... con este... gráfico... que está allí... ese es un círculo... en el cual... él... o la trabajadora... se encuentra... atrapado... o atrapada... porque... como dijimos... al comienzo... es una interseccionalidad... una interseccionalidad... de situaciones... que tratamos de hacer... desde el FCJ... el centro de refugio... del FCJ... nosotros tratamos de meterlos... en ese círculo... y romperlo... romperlo... o sea... poner elementos... en la mitad del círculo... como por ejemplo... poner... el elemento de traducción... documentos en español... en portugués... en francés... para que la persona... tenga acceso a la información... hemos creado... unas... unas pequeñas tarjetas... informativas... que... que... entregamos... a los... y las trabajadoras... son como... muy pequeños... no tengo una en este momento... a la mano... pero... son tarjetas pequeñas... que se distribuyen... plásticas... que la puede poner... en su bolsillo... o en su cartera... y tratamos de que la persona... encuentre información... pero también... cuando... proveemos... el tema de salud... como tenemos una clínica... la clínica... con los doctores... que son voluntarios... y la enfermera... una de las sisters... del... FSJ... que es voluntaria... también... en ese... en ese clínica... para personas... que no tienen... la tarjeta de salud... aquí... se ofrece... la atención básica... mínima... pero luego se hace... con nuestros contactos... y la red de relaciones... que ha establecido el FSJ... se hace la... la... se refiere la persona... a una mejor atención médica... en un hospital... en una clínica... pero... le enseñamos cómo hacerlo... cómo caminar... el... el eslogan del centro... del FCJ... del... del centro de refugio... del FCJ... es... caminando juntos... y si caminando juntos... podemos... caminando juntos... con los... y las trabajadoras... con los... y las migrantes... podemos romper... este círculo vicioso... de explotación... y abuso... entonces... ya tocamos un poco... sobre estos temas... entonces... vamos a... ir... sobre... y hablar... de... las protecciones... que pueden tener... los... trabajadores... inmigrantes... durante este tiempo... entonces... los trabajadores... bajo el programa... canadiense... del programa... de trabajadores... agrícolas... temporales... ellos... sí son elegibles... para el OHEP... el... programa de salud... de la provincia de Ontario... cuando llegan... y... una cosa es que... eso... la responsabilidad... de aplicar... para ese programa... para los... trabajadores... es... del empleador... además... los trabajadores... del programa... tienen un... periodo... normalmente... de cuando se va... la aplicación... de tres meses... en donde... el empleador... tiene que... avisar... que... hay un nuevo... trabajador... en su programa... con ellos... la realidad... la realidad... es que... muchos trabajadores... nunca ven... su tarjeta... de OHEP... su tarjeta... del programa... de salud... de la provincial... ni saben... que ellos... tienen esos derechos... de cuando... no se sienten bien... cuando se les estiman... en el trabajo... pueden ir... para conseguir... esa atención... medical... además... como hablamos... que hay muchos... trabajadores... migrantes... que... no tienen... ese estatus... y muchos... trabajadores... que vienen... afuera... de ese programa... de Canadá... que es... el programa... de agricultura... muchos... trabajadores... no... no tienen acceso... al OHEP... no tienen acceso... a ese programa... de la provincia... entonces... se sienten... que... no hay en dónde irse... cuando se las... se lastiman... donde no se sienten bien... y... hemos... oído... muchas historias... en nuestros clientes... de que... cuando sí se lastiman... o cuando no se sienten bien... se van... al hospital... y por no tener... esa tarjeta... de OHEP... no... no les dan ayuda... no les... solo les mandan... de regreso... entonces... se sienten muy... y se sienten... solos... y se están... poniendo enfermos... sí... es... es muy importante... lo que acaba de explicar... Natalie... porque... eh... eh... la deficiencia... la falta de... suficiente atención... en salud... crea un riesgo... eh... no solamente... para el trabajador... y la trabajadora... en particular... pero también... para el colectivo... que está a su alrededor... y al final... se convierte en un programa... de salud pública... que es algo... que... eh... nuestros co-directores... han estado mencionando... eh... eh... que la situación actual... la tenemos que abordar... como un problema... de salud pública... que es un problema... en general... que atañe a... toda la sociedad canadiense... por eso es muy importante... eh... 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 la falta de suficiente... cobertura... para los... y las trabajadoras... y muchas veces... que... las entidades... prestadoras de salud... como hospitales... clínicas... eh... no reconocen... el... IFH... el IFH... el... Inter-Federal Health... que es un... es un documento interino... por tres meses... que se da... antes de que... entreguen la tarjeta de salud... y muchas veces... no lo reconocen... y hemos tenido casos... en los cuales... eh... no atienden a la persona... o no le dan la atención suficiente... porque piensan que está... eh... sin ningún tipo de cobertura... entonces... falta un poco más de educación... es muy importante... que todos sepamos que... 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 eso es un derecho... es un derecho humano... que... y que... no importa... que alguien no tenga... documentos... que esté en una situación precaria... como lo planteó... Natalie... esta persona... este... o esta trabajadora... o este... o esta migrante... tiene derecho... a una atención... eh... eh... y si tiene que firmar... para que... para pagar luego... eh... puede firmar... y luego... deberíamos... es lo que hacemos... en el FCJ... hacemos una... a... 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 un... un apoyo... con cartas... por ejemplo... recientemente hicimos una carta... para una familia... eh... que se vieron obligados... eh... están indocumentados... eh... en Canadá... están en el proceso... de buscar una solución... estamos apoyándoles en eso... eh... 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 tuvo un pregnancy... estuvo... embarazada... su esposa... tuvieron el bebé... y... y resulta que... que al principio... eh... había muchas dificultades... para la atención con ellos... mediante cartas... mediante llamadas... mediante acompañamiento... fueron atendidos... perfectamente... con todas las de la ley... con una suficiente atención... con mucha dignidad... y fue un trabajo... que el FCJ... eh... eh... felizmente pudo realizar... porque... porque pudimos hacer... lo que llamamos... en inglés... como una advocacia... ese tipo de cosas... hacemos nosotros... hacen otras organizaciones... en la provincia... en la ciudad... crear conciencia... crear alertas... y es... es importante... que tengamos una conciencia... acerca de lo que... acontece... con aquellos y aquellas... que no tienen suficiente... cobertura... de salud... o que no entienden... qué tipo de documento... es el que están portando... entonces... ahora queremos pasar... a las protecciones... de inmigración... que las personas... y los trabajadores... migrantes... pueden... que pueden apoyar la gente... a regularizar su estatus... y también... de apoyarles... en salir de su... de su situación... Sí... vamos a comenzar... con un primer... con un primer... que... decimos... en inglés... un... un remedio... como un remedio... que se creó recientemente... este es fresco... tiene pocos meses... de haberse puesto... en práctica... en inglés... es conocido... como el Open Work Permit... por Vulnerable Workers... un trabajo... un permiso de trabajo... abierto... para trabajadores vulnerables... después de años... después de varios años... de actividad... de... de lo que llamamos nosotros... de... de advocacy... por policy change... de... de mucha actividad... para que haya... hubiera un cambio en la ley... logramos... no solamente el FCJ... sino muchas otras organizaciones... trabajando... conjuntamente... en la Red Nacional... de Trabajadores Migrantes... en la Alianza... de Trabajadores Migrantes... con el CCR... el FCJ... el FCJ... Centro Refugio... ha sido parte... y logramos... entre todos... que se... creara... que el gobierno... creara... un permiso de trabajo... abierto... que significa... que alguien... que vino a Canadá... a trabajar... con un permiso cerrado... significa cerrado... que trae el nombre... del empleador... en su permiso de trabajo... y cuando usted tiene... el nombre del empleador... en su permiso de trabajo... significa que usted... no puede ir a trabajar... a otro lugar... pero pasa... que si usted es abusado... o el trabajador... o la trabajadora... es abusada... en ese lugar... muchas veces... la persona... acepta el abuso... o aceptaba el abuso... porque tenía miedo... de quedarse sin nada... porque si... abandonaba... el sitio de trabajo... perdía... toda posibilidad... en Canadá... porque... con ese permiso de trabajo... no podría ir a otro lugar... porque tiene... el nombre... el empleador allí... ahora se creó... un permiso de trabajo... abierto... para esos... y esos trabajadores... que han sido abusadas... o abusados en el lugar... entonces... la persona... eh... que ha sido abusada... eh... y que tiene manera de... probarlo... no es mandatorio hacerlo... pero... hacer una declaración... lo que se llama una... explicando... cómo sucedió... la situación... por qué tuvo que... abandonar el trabajo... y... posiblemente... mostrar pruebas... evidencias en salud... muchas veces... la persona... sufre... lesiones en la espalda... eh... que se lastiman... el trabajo... eh... o que se intoxican... con los químicos... etcétera... etcétera... y que... los empleadores... han estado tratándoles mal... discriminándoles... haciéndoles... forzándoles... etcétera... y abandonan ese lugar... ya no quedan sin nada... ahora... van a tener la posibilidad... de aplicar... por un permiso de trabajo abierto... para trabajadores... y trabajadores abusados... ese... es un... un piloto... que está... todavía... activo... que venimos ejerciendo... en el centro... venimos trabajando... haciendo aplicaciones... para trabajadores... y trabajadoras... y... y Natalia... va a mencionar ahora... algunos gaps... algunas... digamos... de todas maneras... algunas... dificultades... que tenemos... con esa aplicación... sí... entonces... un límite... grande... de este... de este... nuevo... entonces... tiene que tener... algún tipo... de... de evidencia... o un... un... documento de... de salud... algo... para probar... que fue maltratado... y para una persona... que... ha tenido... una experiencia... traumática... eso es... muy difícil... de... de... contar de nuevo... lo que le pasó... en su situación... entonces... sí... es un... es difícil... además... no hay una... definición... claro... de abuso... en este... permiso de trabajo... abierto... no dicen... qué tipo de abuso... no dicen... y... entonces... estamos encontrando... de que... cuando las personas... aplican... para este... permiso de trabajo... abierto... a la obtención... queda... en... o... queda... en la discreción... del... oficial... de inmigración... que está... recibiendo... esa aplicación... queda... en... de cómo... ese oficial... decide... ok... este es un caso... de abuso... este no... y no hay... una... clara definición... que... podamos dar... a la gente... sí... es muy importante... es muy importante... ese elemento... que acaba de mencionar... Natalie... eso es... aunque lo mencionamos... como un remedio... algo importante... que se creó... ahora... seguimos insistiendo... en que se resuelvan... esos gaps... esos vacíos... que tiene el permiso... porque... a veces... no es fácil... acceder... a... a este permiso... de trabajo abierto... pero... sin embargo... hemos tenido éxito... en varias... varias... varias aplicaciones... en numerosas... aplicaciones... y... tenemos que valorar... que es... que es... es... una solución... a las bocas... sí... que se ha venido planteando... además... perdón... es una... es una opción... para la gente... que todavía tiene... ese permiso... de trabajo... válido... no puede ser expirado... sí... es importante... ese comentario... de Natalie... porque... recientemente... tuvimos el caso... de una trabajadora... de Jamaica... que... la... la... la situación de abuso... sucedió... ya... casi al final... del contrato... entonces... su permiso de trabajo... estaba a punto de expirar... digamos... tres... tres semanas... antes de que expirara... el permiso de trabajo... sufrió... los mayores abusos... faltando dos semanas... fue... sacada... de la granja... mientras... estuvo una semana... perdida... descontrolada... confundida... enferma... porque... se había lesionado... ya no le quedaba... sin una semana... de validez... cuando ya fue... finalmente referida... vino a Ontario... vino a Toronto... vino al FCJ... ya no quedaban... 4 o 5 días... es decir... cuando hicimos... la aplicación... ya era tarde... y... el permiso de trabajo... no se aprobó... con una situación... que era completamente... comprobada... de abuso... de una situación... de... los derechos humanos... la dignidad... de esta persona... pero... esa pequeña condición... de la validez... del permiso de trabajo... del anterior... permiso de trabajo... para poder aplicar... al nuevo... la puso en esa dificultad... estamos tratando... de encontrar... otras soluciones... que vamos a hablar... una de ellas ahora... son las razones humanitarias... pero... era importante... declarar... o explicar... estos vacíos... en el... en el... permiso de trabajo... abierto... entonces... este es un segundo... protección... para la gente... es una... aplicación... para la... residencia... temporal... de protección... le llamamos aquí... en inglés... TRP... este programa... empezó... en el 2006... y es... disponible... para las personas... que han sido... víctimas... de la trata... de personas... entonces... la buena cosa... de esta aplicación... es que... también... la... la pareja... el... o el esposo... o la esposa... de la... la persona... que es víctima... de la trata... de personas... y también... los hijos... pueden ser... pueden recibir... su propio... TRP... su propia... residencia... temporal... de protección... además... con esta aplicación... si... eres... aceptado... también... dan... un permiso... de trabajo... abierto... entonces... pueden seguir... trabajando... además... dan... cobertura... de salud... a través... del programa... que se llama... el programa... interino... de atención médica... de salud... el IFH... entonces... en un tiempo... de pandemia... eso es muy... muy importante... la gente... tiene ese apoyo... y esa protección... de salud... y... además... pueden solicitar... su permiso... para estudiar... también... varios elementos... del TRP... es... para... personas... que son... inadmisibles... en Canadá... y no puede tener... ningún estatus... si tiene una visa... válida... o si tiene un permiso... válido... no puede aplicar... a este TRP... ese es un elemento... otro es... también... hay... que son... que son... que no son... de la categoría... para la trata de personas... también... pueden ser... para una persona... que tiene... una situación criminal... un récord criminal... y tiene que venir... a Canadá... le dan... un TRP... especial... para que... una residencia temporal... muy temporal... con tres meses... con tres meses... seis meses... para que esté en Canadá... atienda la situación... y luego... tiene que... es decir... hay... hay varias... varias categorías... pero nosotros... en el... en el Centro Refugio... de FSJ... nos hemos especializado... nos hemos... hacemos énfasis... en los... en la... en la aplicación... de residencia temporal... para víctimas... y sobrevivientes... a... de... la trata de personas... y de la explotación laboral... y nos hemos... especializado... en... a... ayudarles... a sustentar... con la información... que nos entregan... con la información... que tenemos... sobre las leyes laborales... con la información... que tenemos... sobre las leyes... inmigratorias... elaborar... una narrativa... basado en... la... en... en la historia... que él... o la trabajadora... nos proporciona... y... ayudamos... a que la persona... pueda sustentar mejor... su caso... con el apoyo... de una clínica legal... o con el apoyo nuestro... para poder... reclamar... esta... un... 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 el centro... en este último periodo... nos ha ido bastante bien... más de... casi 200... residencias temporales... que puede ser... un número muy pequeño... en la inmensidad... del universo... de gentes... que están en dificultades... en Canadá... pero que es un aporte... que de este centro... se hace... y aquellos... que están en esa dificultad... entonces... está... la residencia temporal... para aquellos... que son víctimas... y sobrevivientes... de human trafficking... de la trata de personas... y también... para la explotación laboral... y hay un TRP... o una residencia temporal... que se llama... para aquellos... que son testigos... en casos... en los cuales ellos... si quieren... porque no es obligatorio... quieren declarar... o dar contexto... sobre la situación... que ellos vivieron... de explotación... de abuso... de derechos humanos... y derechos laborales... para las investigaciones... que las autoridades... que van a hacer... pero ese es uno... ese ya es un más reducido... en general... el TRP... es para darle... un alivio... una residencia temporal... a esos... y a esas personas... que sobrevivieron... a esa situación... de abuso... y de explotación... en el país... no tiene... exactamente... un pathway... como un camino... hacia la residencia permanente... es bastante difícil... sin embargo... quien logra tener... una residencia temporal... por cinco años consecutivos... puede adquirir la residencia... con un programa... que se llama... Permit Holder Class... en inmigración... con esa categoría... puede recibir... una residencia permanente... en el país... sin embargo... en el centro... lo que hacemos... es que... como un camino... más corto... más breve... más rápido... al lado del TRP... de la residencia temporal... siempre le proponemos... a los y las trabajadoras... a los y las... sobrevivientes... de la trata de personas... que hagan una aplicación... por razones humanitarias... y... en eso... se avanza más rápido... se avanza más rápido... hacia la residencia permanente... y de esa aplicación... vamos a comenzar a hablar... en este momento... muy gracia... entonces... la aplicación... de razones humanitarias... es una aplicación... para la gente... que no tiene estatus... aquí en Canadá... puede ser... para las... las personas... que han solicitado... refugio... que se negaron... su caso... puede ser... para las personas... que trataron... de la aplicación... del PRP... que lo negaron... esa aplicación... también... son para las personas... sin estatus... entonces... la persona... lo que tiene que hacer... con parte de... la aplicación... son... dar... varios... varios documentos... para mostrar... que... tienen un establecimiento... aquí... en Canadá... por ejemplo... tiene que mostrar... que han pasado... mucho tiempo... aquí en Canadá... que han trabajado... aquí en Canadá... con quien... y que hay conexiones... aquí con el país... que... si han hecho... trabajo voluntario... eso es importante... notar... también... puede ser... que tienes... un certificado... de su tiempo... voluntario... siempre... decimos... a nuestros clientes... que es importante... meter... toda la información... todos los papeles... letras... de sus compañeros... de trabajo... letras... de las personas... con quien hiciste... el tiempo... de voluntario... documentos... de sus amigos... para que... puedas... demostrar... que tienes... su conexión... aquí al país... sí... como... como decía... Nathalie... eh... la aplicación... a residencia... permanente... eh... 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 bajo la categoría... de... humanidad... por razones... perdón... por razones... de humanidad... y compasión... descansa... demostrar... y ganarse... esas razones... de humanidad... y compasión... descansa... en el aplicante... o en la aplicante... bien lo decía... eh... estar involucrado... en la comunidad... cuando tú te involucras... en la comunidad... cuando la persona... se involucra en la comunidad... demuestra... que no solamente... se quiere a sí mismo... y quiere a su familia... pero también quiere este país... y tiene gratitud... con este país... por la paz... por el desarrollo... por la tranquilidad... que ofrece Canadá... entonces quiere ayudar... a este país... entonces da su tiempo... y dice... voy a estar un par de horas... trabajando en un banco de comida... voy a estar un par de horas... en una librería pública... o ayudando a pasar a los niños... la calle... en una escuela... o que si se van... a su iglesia... y que tienen una conexión... ahí con su iglesia... exactamente... todos esos caminos... o sea... que la persona demuestra... que le importa... Canadá... que le interesa... Canadá... que ama... Canadá también... entonces... el voluntariado... es como un símbolo... también... de esa integración... y de ese deseo... lo otro es que... si es una familia... entonces... sus hijos... o sus hijas... cómo están... están en el jardín... están en la escuela... están haciendo un camino... también para integrarse... y... y los dos... a veces... es un padre... o una madre... single... soltero... o sea... padre soltero... madre soltera... pero a veces... también son una pareja... sea uno... o sea el otro caso... que demuestren... que están... que han... que han... sobrevivido... es una pequeña contradicción... porque... se supone que uno no puede trabajar... sin permiso de trabajo... sin embargo... todos sabemos... que por una dinámica propia... y un desarrollo propio... de la sociedad... la gente tiene que trabajar... para sobrevivir... entonces... tienen que demostrar... que han hecho trabajo... que han ayudado... que no son una carga... para el país... que incluso... tenemos un caso... o hemos conocido casos... en los cuales... la persona ha creado empleo... registró una pequeña empresa... y le dio empleo a tres más... es decir... no solamente creó... su propio empleo... sino está creando empleo... para otros y otras... entonces... esos elementos... juntos... juntos... además... además... de... de... de lo que podría sucederle... si es regresado al país... o regresada al país... además... de todo el sufrimiento... que haya pasado... una descripción... por ejemplo... si fue una persona... que fue víctima... o sobreviviente... de un caso... de explotación laboral... tenemos un caso... en el cual... un grupo de trabajadores... han estado... siete años... pagando enormes... sumas de dinero... tratando de resolver... su problema migratorio... pagándole a... 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 abogados... y abogadas... y a... a... consultantes de inmigración... cantidades de dinero... y no han tenido ninguna solución... o sea... no han tenido una asesoría adecuada... pero aparte de eso... algunos empleadores... han abusado de ellos... y les han... les han... les han hecho deducciones... eh... demasiadamente abusivas... casi veinte mil dólares... en dos años... entonces... durante ocho años... una persona... lejos de su familia... lejos de su esposa... lejos de su esposo... lejos de sus hijos... lejos de su tierra... sufriendo... explotado y explotada... sin... sin cobertura de salud... viviendo... eh... casi sin dignidad... en este país... durante tantos años... pero trabajando... produciendo... ayudando a la economía... pero sufriendo... en esa forma... todo este... todo este sufrimiento... se puede describir... en las razones humanitarias... y esta persona... por razones de humanidad... y compasión... podría merecer... la residencia permanente. Entonces... también... un... un parte muy... muy importante... de esta aplicación... es... como dijimos... mandar... todos los documentos... y hacer un gran... perfil... de todos los... documentos... que puede... parte de eso... es... si tienen... los documentos médicos... las evaluaciones... de psicología... si los has hecho... aquí en Canadá... o en su país... los informes... policiales... de cuando... viniste a este país... y también... cartas de apoyo... esos son... cartas... de sus amigos... cartas de los amigos... de sus hijos... si tienen hijos... y además... cartas... de sus amigos... si ellos son... residencias permanentes... aquí en Canadá... ayuda... en la aplicación... de las razones... humanitarias... y compasión. Sí... como dice Nathalie... entre más cartas hayan... diciendo... diciendo... esta familia merece... quedarse en este país... porque están integrados... porque trabajan... porque son... sobrevivientes... porque han hecho... lo mejor... y lo posible... para ellos... y ellos... para ayudar a este país... a que sea un lugar mejor... para vivir... estas personas merecen... quedarse en Canadá... todas estas cartas ayudan... y es... es muy importante... hay un elemento... que se nos olvidó mencionar... Natalie... que es el... muchas veces... cuando son... especialmente... cuando son padres solteros... y... y... o... o... una familia... y tienen un niño en Canadá... pero ese niño nació... o... llegó muy pequeñito a Canadá... y ahora ya tiene... una cierta edad... o ya está incluso... cerca de... de ser un adulto... y resulta que... ha vivido toda su vida en Canadá... no tiene... el idioma ya... de su... del país... de sus padres... no tiene nada... ningún vínculo cultural... con el país de sus padres... no tiene amigos... no tiene nada... todo lo tiene aquí... sus compañeros de escuela... ya su trabajo... su... su vida... arrancar... a ese... a ese niño... o esa niña... y mandarlo de regreso... donde va a sufrir un trauma... donde va a caer... inmerso... posiblemente... en situaciones... de abuso... o de muchas otras dificultades... eso se llama aquí... en el mejor interés... del niño... o de la niña... esos elementos... también se añaden... en las funciones humanitarias... en... pero... ok... ah... entonces... sí hay algunas limitaciones... ah... de esta aplicación... como los otros... ah... y eso son limitaciones... que nosotros... en el centro aquí... vemos... y estamos tratando de... mandar la conciencia... al gobierno... a la inmigración... para que saben... y para que puedan... creer otro programa... que... ayuda a las personas... entonces... por ejemplo... el tiempo de revisión... para esta aplicación... de las razones humanitarias... y de compasión... es mínimo... dos a tres años... entonces... para una persona... que está aquí... que... de... de tener ese tipo de estrés... de no saber... si... van a... van a ser aceptados... para su aplicación... o si no... y si van a regresar... a su país... esperar dos o tres años... es muy... muy... manda mucho estrés... y además... con este tiempo de pandemia... ah... me imagino... que se ha... regresado... todavía más... porque... las aplicaciones... muchas... no han... empezado... a procesarlos... durante este tiempo... del pandémico... sí... a veces... hay excepciones... a veces hay excepciones... en nuestro departamento... en el área de inmigración... que coordinan... Francisco Rico... el codirector... de la organización... y Diana Callego... nos han informado... de que... hay casos... que los han resuelto... en un año... es absolutamente... fantástico... pero... son excepciones... a la regla... normalmente... y no se lo decimos... a nuestros... miembros de la comunidad... a los aplicantes... a clientes... les decimos que... les hablamos de los dos y tres años... como dice Nathalie... para prepararles... anímicamente... y emocionalmente... para desespera... sin embargo... si se da antes... celebramos... que es... que es mucho... es mucho de los casos... Entonces... eso es un poco... porque... eso... indica... un otro límite... de que... esta aplicación... como los otros... es emitido... a la expresión... del oficial... de inmigración... entonces... nunca sabe uno... qué ideas... qué piensa... ese oficial... que va a revisar... la aplicación... qué ideas... de discriminación... ya tiene... esa persona... entonces... es muy difícil... porque no hay... reglas claras... de cómo... se aceptan... cómo no se aceptan... las aplicaciones... de los... de las razones... humanitarias... y es todo... sobre el sentido... de ese oficial... Algo... algo muy breve... es que... sobre la dinámica... de leche en sí... porque lo usamos mucho... para las víctimas... y sobrevivientes... de... trata de personas... de explotación laboral... para los casos... internacionales... es que... en los primeros... dos meses... puede ser antes... pero en los primeros... dos meses... regularmente... siempre hay excepciones... se recibe... un acknowledgement... como una... ¿cómo se traduciría? un acknowledgement... como una... una letra de consideración... sí... como que es... de confirmación... esa es la palabra... como una confirmación... de que la aplicación... ha sido recibida... y que está completa... sí... está completa... porque si no... el paquete... llega de regreso... totalmente... pero bueno... con esa carta... ya sabemos... que hay un número de PAI... ya sabemos... que la aplicación está allí... y podría ser... un elemento importante... en caso de que la persona... por ejemplo... tenga una detención... o que vaya a ser deportada... se puede... se puede pelear... con un poquito más... de facilidad... siempre es difícil... pero con un poquito más... de facilidad... hacer otras aplicaciones... de las que no vamos a hablar hoy... pero... una aplicación... de razones humanitarias... es muy importante... y... en los siguientes 8 meses... yo siempre le digo... a los clientes... entre 8 y 14 meses... como siempre hay excepciones... puede ser mucho antes... o puede ser después... se recibe otra carta... que es un inicio... la approval... y con esa aprobación... con esa primera aprobación... es un alivio... porque el aplicante... o la aplicante... de razones humanitarias... ya puede aplicar... por el permiso de trabajo... abierto... ya puede aplicar... como decía Nathalie... a la ayuda social... a la Ontario Works... y la vida cambia... la vida cambia... porque... ya tiene acceso a la salud... y... definitivamente... el establecimiento... de la persona... varía... notablemente... y después... como decía Nathalie... ya viene... el siguiente año... o dos años más... de esperarse... pero eso es... básicamente... las razones humanitarias... entonces... en esta presentación de hoy... cubrimos muchos sujetos... tratamos de hablar... especialmente... sobre la situación... de los trabajadores... inmigrantes... en este tiempo... del pandémico... pero también... sobre un poco... de las protecciones... que hay... y del trabajo... que hacemos aquí... en el centro de FCJ... para apoyar... la gente... que vienen... a este país... quiero... dar las gracias... a las personas... que participaron... en este... que son... hemos tenido... un promedio... de 14... y en un momento... tuvimos 17... participantes... ahora tenemos 14... participantes... y vamos a tomar las preguntas... pero antes... quiero decirles... que... el equipo humano... del FCJ... el centro de refugio... con nuestros co-directores... Loli... Rico... y Francisco Rico... que... que... que son los que... digamos... por... muchísimos años... han tenido la sabiduría... y la capacidad... para coordinar el centro... pero ahora... con un equipo humano... ampliado... en nuestro equipo... de... de... contra la trata de personas... donde está... Marcos... Padilla... ya hablamos de él... con su enorme capacidad... para trabajar... en zonas remotas... con trabajadores... de la construcción... hablando varios idiomas... con Nathalie... abordando... no solamente estos temas... que trabajamos hoy... pero... con el énfasis... el foco... en... en los jóvenes... y en las mujeres... mujeres vulnerables... en una situación vulnerable... con nuestra co-directora... Loli Rico... que es en realidad... la fundadora... de este programa... de... de... de la... de la... de la contratata de personas... con una vasta experiencia... y un conocimiento... y muchas relaciones... con este equipo humano... y... y... y con la... el honor... que tengo... de coordinar el programa... de... 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 de la contratata de personas... horizontal... realmente con un principio... de colaboración... muy hermoso... dentro del centro... y tratamos de que eso... se proyecte hacia afuera... darle la gracia también... a que el centro... nos permite desarrollar... ese trabajo... y darle las gracias a ustedes... por estar aquí... y ahora tomamos... sus preguntas... tenemos algunas preguntas... que nos han escrito... aquí en el... en el chat... además... si... no saben cómo mandar... en el chat... pueden poner... la mano... pueden... raise your hand... con el icon... que hace la mano... y ahí... yo lo voy a poder ver... y... puedo poner... su micrófono... para que... te pueda oír... y... nos puedes preguntar... directamente... su pregunta que tienes... entonces... ahorita... tengo... algunas preguntas... a... ok... ok... sí... ok... entonces... la primera pregunta... es... ¿dónde... pueden dirigirse... o a dónde... pueden llamar... si tienen problemas... de seguridad... y salud... y salud... en sus sitios... de trabajo? ok... sobre esa pregunta... quiero que... que todos... y todas sepan... que... existe una línea nacional... eh... contra la trata de personas... una... una línea nacional... eh... voy a dar el número... muy despacio... es el... eh... eh... perdónenme... me... aquí está... la línea nacional... que es el... 1... 8... 3... 3... 9... 0... 10... pero también... hay otros números... como el... 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 2... 11... donde la persona... puede llamar... y también nosotros... como centro... como FCJ... Centro Refugio... tenemos un número celular... en el cual es... confidencial... la información... y... tenemos un WhatsApp... con ese número... el número es el... 6... 4... 7... 9... 7... 1... 21... 53... está en la pantalla... en este momento... pero quería hacer énfasis... porque en ese celular... tenemos un programa de WhatsApp... la gente puede mandar un texto... nosotros... de manera confidencial... eh... tratamos de que... tratamos de que la persona... eh... eh... nos dé un poquito más de información... hasta donde pueda... porque a veces mucha gente... la persona está desconfiada... está temerosa... está asustada... y... inmediatamente... le conectamos... con una clínica legal... en el área... o si es una emergencia... si fuera una emergencia... directamente con la policía... directamente con la policía... sin embargo... no vamos directamente con la policía... en principio... en principio... tenemos que tener el consentimiento... de él... o de la trabajadora... o de él... o de la sobreviviente... antes de ir a cualquier autoridad... con su consentimiento... y con su preparación... vamos a las autoridades... porque muchas veces... eh... la gente tiene temor... y es razonable... es entendible... por eso no vamos inmediatamente... sino... preparamos el ambiente... le explicamos las razones... por las cuales ir... por qué es importante hacerlo... y qué tipo de acompañamiento... de ayuda va a tener... ahora... si es un problema de... de vivienda... urgente... inmediatamente... el centro tiene... eh... la posibilidad... a veces... aquí mismo... en nuestras casas... tenemos dos casas más... con... a veces hay espacio... a veces... en la misma sala... o... co-directores inclusive... han llegado... a poner gente aquí... en... en su propia casa... donde ellos están... o en la sede del centro... para que estén temporalmente... transitoriamente... por unos días... mientras... se le encuentra en un shelter... en un lugar de... de vivienda más permanente... si es un problema de salud... inmediatamente... con un hospital... hace poco... tuvimos un caso de un... de un padre... de una familia... perdón... con su niño... que tenía diabetes... y... no tenían documento... no sabían qué hacer... y... en ese caso... ese día... era un fin de semana... no horario de trabajo... Loli... la co-directora... nuestra co-directora... se encargó... de hacer las conexiones... con el hospital... con emergencias... y de inmediatamente... el niño fue atendido... y su vida fue salvada... entonces... es decir... tenemos el teléfono... el... el whatsapp... en las tarjeticas... que nosotros distribuimos... ¿cierto? en los que están... en varios idiomas... están en español... están en inglés... y en francés... pero también está... la línea nacional... contra la trata de personas... también está... el 211... aquí en Ontario... es decir... y están los teléfonos... del... FSJ Center... y cuando nosotros... no tenemos la capacidad... de servir... buscamos quien... nos ayude... o ayude a la persona... a encontrar solución... sí... entonces... el teléfono de nosotros... otra vez... está en la pantalla... el segundo número de whatsapp... que ven ahí... en el... icon verde... esa es la de nuestro programa... el programa de... contra la trata... de personas... y también... de... trabajadores migrantes... Paula... muchas gracias por su pregunta... Paula Pennings... y Lida... Lida Norastic... por supuesto... nuestra colega... Carolina Tevez... que es la encargada... de comunicaciones... ella... a todos quienes... a todas y todas... quienes se han registrado... en los webinars... en estas sesiones... les envía... el PowerPoint... claro que sí... con mucho gusto... con mucho aprecio... compartimos el material... los materiales... que se producen... en el FSJ... en el Centro Refugio... son de uso público... lo único... que a veces pedimos... si fuera posible... que se cite el centro... que se mencione el centro... porque es el trabajo... de voluntarios... y voluntarias... y de... del personal... aquí en el centro... pero... de todas maneras... es abierto al público... y por supuesto... que vamos a compartir... el PowerPoint... Carolina... nuestra colega... se lo enviará... y... si tienen preguntas... en el futuro... Natalie... a... Marcos... como lo hemos mencionado... o Luis... en mi caso... Luis Mata... aquí está... en el PowerPoint... bastante información... o nuestra co-directora... Loli Rico... felizmente... les vamos a responder... sus preguntas... por internet... por email... o les podemos responder... la llamada... y podemos mantener... este diálogo permanente... muchas gracias... estamos muy felices... de haberlos tenido hoy aquí... y que se hubieran quedado... hasta el final... los 14 participantes... eso nos hace felices... y les agradecemos muchísimo... Sí... gracias mucho... por sus preguntas... también... y sus pensamientos... y compartir con nosotros... este tiempo... en este día... muy caloroso... que tenemos... y esperamos... verlos... en la próxima... edición... pronto... estaremos con ustedes... mañana hay otra sesión... me parece que es Francisco... o Diana... que están al frente... no estoy segura... pero... mañana va a ser... sobre la clínica primaria... que tenemos aquí... en... en el centro... vamos a tener... sobre la clínica... y los... cómo se puede... accesar... los servicios de salud... entonces... eso va a ser... con nuestra... co-directora... la señora Loli... y también con... creo... con la Eli... Acaban de ingresar... dos preguntas más... y vamos a terminar... pero... Marcela... Sarmiento... y Caterine Ruiz... hicieron preguntas... Marcela... nos dice... que se están recibiendo... voluntarios... para voluntariado... también se comunican... con nuestra colega... que hace... muchas cosas acá... Carolina Tevez... y... por supuesto... que el centro... con cierta diferencia... con ciertas restricciones... con ciertas condiciones... con los requerimientos... que indica el gobierno... por la pandemia... pero... por supuesto que sí... por favor... cuando... Carolina envíe... el PowerPoint... le pueden pedir... esa solicitud... Estamos viendo... Carolina va a meter... el PowerPoint... en el website... abajo de la... la parte... que es... sobre nuestro programa... ella... va a meter... este PowerPoint... ahí en el website... también... perdón... también ahí... Marcela... puede decir... para ver... sobre cómo... hacer... aquí hay una pregunta... un poco más delicada... Paula... Paula Penning... si usted quiere... le pido el favor... que nos llame... y... porque como se están mencionando... nombres... se menciona el nombre... de una persona... en un greenhouse... por supuesto... con todo gusto... y con mucho interés... nos interesa conocer ese caso... si podemos ayudar... encantado... lo haremos... y estaremos pendientes... de los y las trabajadoras allí... pero le pedimos... que en ese caso... en el PowerPoint... está nuestro correo electrónico... el mío... Luis Alberto Mata... como coordinador del programa... pero también está el de Natalí... Loli... o Marcos... envíenos... el comentario... Paula... y con mucho gusto... entablamos un diálogo... y miramos a ver... qué podemos hacer... en ese caso... no quiero responder aquí... inmediatamente... porque se mencionan nombres... pero le puedo adelantar... que sí... efectivamente... en los números que dimos... que ya entregamos... y que están en la presentación... la persona puede comunicarse... y pedir ayuda... pero si prefiera hacerlo... directamente con nosotros... a través del WhatsApp... o los teléfonos del FCJ... más que felices... estaremos... y más que interesados... estaremos... en mirar el caso... y explorar... juntos... qué podríamos hacer... para apoyar... y ayudar... a esos y esas trabajadoras... a que resuelvan su situación... Ok... gracias a todos... por pasar... este tiempo con nosotros... Muchas gracias... que pasen un muy bonito día... assez para la misma apertura... para que si... haya un espacio... para que sepa... suinha con la influencia... a veces... puede seguir... tu... las leyes... es que no se que... demás... eso le agrega...